El presidente de la República, Jimmy Morales, participará mañana en la presentación oficial de la Fuerza de Tarea Trinacional, que comenzó desde octubre como ente para combatir el crimen organizado en esta área. El mandatario Morales estará reuniendo con sus homólogos Salvador Sánchez Serén y Juan Orlando Hernández, de El Salvador y Honduras, respectivamente. De compartir información entre los tres países, por ejemplo, si hay un pandillero que tiene una orden de captura en El Salvador o en Honduras, esta orden de captura se puede extender hacia Guatemala o hacia el vecino país y buscar la manera de comprender la atención. El jefe del Ejecutivo estará acompañado por los ministros de la Defensa Nacional, Williams Mancilla, Francisco Rivas, de Gobernación y Carlos Raúl Morales, de Relaciones Exteriores, informó el vocero presidencial. La instancia estará conformada por las instituciones policiales y militares de los tres países que conforman el Triángulo Norte de Centroamérica. Para DCA TV informó Noe Pérez.